Muy buenos días. La Red de Investigación, Incidencia y Apoyo a la Calidad Docente les da la más cordial bienvenida y agradece la atención a la presente investigación. Cumpliendo con uno de los fines de la red que nos permite fortalecer las competencias de la investigación educativa, presentamos el primer tema de una serie de actividades que se realizarán de mes a mes durante este 2021. A continuación, le doy la palabra a la directora del Instituto de Desarrollo Profesional, la del Lago Gámez Solano, doña Carla Thomas-Owen. Buenos días. Es un gusto saludarles y desde ya desearles una excelente jornada y disfrute aprendizaje del espacio en el cual se compartirá los resultados de la investigación que se ha llevado a cabo. Me permito saludarles en nombre de esta red, la Red de Investigación, Incidencia y Apoyo a la Calidad Docente, la REACTO, que está conformada por varias instancias que tienen un papel fundamental en los procesos educativos de nuestro país. Hablamos del Centro de Investigaciones, de la UNED, del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Colipro, que por cierto ha sido la instancia gestora de esta iniciativa tan importante para la educación. El Departamento de Estudios e Investigación de la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública. El Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo del Instituto de Desarrollo Profesional, Uradilado Gámez Solano, de nuestro ministerio también. El Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y Adolescencia de la UNA. El Instituto de Investigación en Educación de la UCR, conocida como INIE. El Programa del Estado de la Educación de la Nación y es particularmente la educación desde CONARE, que se han unido, nos hemos unido todas estas instancias como una red. Y con la red, ¿qué es lo que queremos propiciar? Bueno, pues estos espacios de colaboración, de cooperación, de dejar de pensar tal vez de una forma segmentada y distribuida, separada, y pensar más bien en cómo potenciar, articular el trabajo que venimos haciendo las distintas instituciones en el marco de la investigación y sobre todo bajo la gran sombrilla de los procesos educativos de nuestro país. Y es así como esta red nace con ese interés, ¿verdad? De pensar, de potenciar el trabajo colaborativo de la cooperación y con cinco objetivos muy claros. Por un lado, fortalecer los vínculos académicos y la parte de investigación que tenemos entre todas las instancias, ¿verdad? Y que podemos precisamente sacar el provecho de estas investigaciones que desarrollamos e incluso podemos articular, podemos generar proyectos de manera conjunta también. Por otra parte, generar insumos que permitan el fortalecimiento de la profesión docente. Sabemos que vivimos en momentos de grandes desafíos, un contexto desafiante para el ejercicio docente. Y bueno, pues las decisiones que se tomen deben venir de la reflexión, de la investigación, deben ser decisiones técnicas fundamentadas. Y pues parte de esto es fortalecer la profesión docente a fin de mejorar, de hacer una incidencia en la educación de nuestro país. Contribuir con los resultados de los procesos de investigación para apoyar la elaboración de políticas educativas y particularmente también políticas docentes que favorezcan, que blinden, que apoyen, que acompañen el ejercicio que desarrollan las y los docentes. Promover espacios de discusión, ¿verdad? Que incidan precisamente en esa calidad educativa. Y fortalecer también las competencias de la investigación. Como país, este es un ámbito que todavía nos queda mucho más por fortalecer cómo ayudar, acompañar a las personas docentes a que en su ejercicio de mediación, de planeamiento, de evaluación, también se incorpore la investigación como elemento fundamental en los procesos educativos. Y es en esa red que nuestro instituto, el Instituto de Desarrollo Profesional Hulailado Gámez Solano, pues se complace en participar y ser parte de esta red, de contribuir y también de aprender y beneficiarnos del trabajo conjunto que se desarrolle. Y como instancia adscrita del Ministerio de Educación, que tiene esta responsabilidad de generar, de gestionar los planes, actividades para el desarrollo profesional continuo de los docentes, para nosotros es fundamental que las decisiones que se tomen en ese sentido, pues surjan no de ideas sueltas, sino que más bien estén fundamentadas en evidencias técnicas, científicas, y que en ese sentido la investigación es fundamental. Por eso hoy me complace muchísimo como IDP, instituto, pues presentar o invitarles a poner toda su atención a los resultados que se compartirán hoy, referentes a la socialización de la investigación, necesidades de formación permanente, del personal docente del primer y segundo ciclo del MED para el desarrollo de las habilidades en el estudiantado. Este tema es fundamental, como decía, porque nos da luces a nuestro instituto para la toma de decisiones de por dónde deben ir las actividades formativas en el marco del desarrollo profesional continuo, pero estamos seguros que también es información oportuna, importante para las universidades, en los desarrollos de los planes de formación inicial, y para todas las instancias como Colipro, como el Estado de la Nación, que desde sus ámbitos contribuyen, acompañan y lideran procesos que inciden en la educación costarricense. Así que es un gusto saludarles y desearles una excelente jornada, agradecer al equipo, a la red y al equipo del instituto que hoy comparte esta investigación, y desde ya, como decía nuestra anfitriona el día de hoy, nuestra presentadora doña Alicia, invitarles desde ya a sumarse a cada una de estas citas que tendremos mensualmente con los distintos temas e investigaciones que se compartirán en el marco de la red. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, doña Carla. Es así como una de las funciones que nos ocupa en el Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo del IDP, que es precisamente las necesidades de formación del docente. De ahí entonces que hoy les vamos a presentar esta investigación que lleva al nombre Necesidades de Formación Permanente, que tiene el personal docente del Ministerio de Educación Pública, que atiende primero y segundo ciclo de educación básica, para la mediación pedagógica del desarrollo de las habilidades, definidas, por supuesto, en nuestra política curricular. Se realizó una investigación contextualizada por dirección regional. Eso significa que tenemos la voz del docente de todas partes de nuestro país. Hoy vamos a presentar un resumen, resumen el resultado de las principales necesidades de formación anotadas por los docentes con más frecuencia, porque hay una gran cantidad, por supuesto, es una investigación bastante amplia, pero en este caso se ha hecho un resumen tomando ejemplos de diferentes direcciones regionales, precisamente esas cinco necesidades donde los docentes más requieren formación. Así es que es un trabajo muy grande de 27 documentos por dirección regional que podrán accesar en cualquier momento, pero ahorita vamos a presentar un resumen. Así es que adelante, don Maynor Delgado es el investigador que coordinó y llevó a cabo todo este trabajo desde el 2020-21 y que se entregó a las direcciones regionales el año pasado en cada una de ellas. Se les llevó la información. Así es que adelante, don Maynor. Muy buenos días. Con el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Listo. Perfecto. Justamente en el marco de la RIACDO, pues vamos a compartir los resultados y el contexto de la investigación que se hizo, justamente tal cual como lo están presentando las personas que antecedieron a mi palabra. En este caso particular, la investigación inicialmente tuvo su génesis en el 2020 como una ocupación con base en los resultados que el programa El Estado de la Nación en el 2019 brindó, justamente en términos de que la política curricular, si bien es cierto, había sido aprobada en el 2016 y en teoría puesta en práctica en las aulas costarricenses, pues entonces ya después de tres años el programa El Estado de la Nación nos indica que había un divorcio entre lo que nos decía la política y lo que se estaba llevando a la práctica. Entonces desde ahí surge o tuvo el génesis de esta investigación que como bien lo decía doña Alicia, inicialmente se trataba de perfilar, dada la naturaleza del Instituto de Desarrollo Profesional, justamente el hecho de poder brindar insumos fiables para poder generar actividades de formación permanente que vinieran a suplir estas necesidades. Entonces, pues como parte del proceso de viabilidad de la investigación, pues ubicamos primero una población en primer y segundo ciclo todo el personal docente que atiende esta oferta educativa en el Ministerio de Educación Pública, justamente en proyección para el desarrollo de las habilidades del estudiantado a través de la mediación pedagógica. Cuando tuvimos ese primer acercamiento, básicamente con el personal docente que era al fin y al cabo los sujetos o el sujeto de información de la investigación, nos dimos cuenta que había una percepción bastante generalizada en términos de que la política curricular que pues prontamente iba a pasar, que era un asunto básicamente como si lo tuvieran en percepción de moda, de que cada gobierno pues nos de alguna manera trata de dejar su huella en el proceso y entonces nos dimos a la tarea de ver si realmente había un contexto más formal y más serio en términos de por qué se estaba orientando el sistema educativo hacia la parte de desarrollo de habilidades y competencias y dejando un poco de lado el contenido como tal, como un fin último. Entonces, en este proceso pues nos dimos cuenta de que como parte del dinamismo social la sociedad como tal pues debe de enfrentar y afrontar los procesos evolutivos y evidentemente los modelos educativos en ese momento pues tiene que hacer frente a ese proceso de evolución. Entonces, más o menos al inicio de este nuevo milenio se determina que a nivel mundial básicamente se puede indicar que hubo un proceso de crisis o de cambios que tenía que enfrentar los modelos educativos. Entonces, la OCDE en el 2010 nos permite a través de una investigación y con el parangón a nivel mundial que ellos tienen acceso pues evidentemente se determina que la forma en como los diferentes modelos educativos en los diferentes países a nivel mundial estaban enfrentando este proceso justamente era con un enfoque de la sociedad del conocimiento dirigido completamente al desarrollo de habilidades y competencias. Entonces, nos dimos cuenta que no era un asunto verdaderamente de un aspecto muy puntual de Costa Rica sino que más bien había una tendencia mundial de poder enfrentar esta crisis exactamente enfocando los modelos educativos hacia el desarrollo de habilidades y competencias. Obviamente, Costa Rica no se exime de ese proceso evolutivo y desde el 2009 empezamos a dar los primeros visos hacia esa dirección con aquel programa de ética, estética y ciudadanía y viene a ejercer una serie de esfuerzos mancomunados hasta que se llega a ubicar el acuerdo 764 del 2016 del Consejo Superior de Educación donde ya se da por aprobada la política curricular educar para una nueva ciudadanía. Claramente, esto, como les indico, pues hay evidencias muy claras de que no es un evento aislado sino un conjunto de esfuerzos donde, por ejemplo, se pueden rescatar 42, para ese momento 42 nuevos programas de estudio, todo el proceso de bilingüismo que trabaja el Ministerio de Educación Pública como una proyección del proceso de globalización, la educación para el desarrollo sostenible y todos los ajustes que se han hecho en la parte de educación para personas jóvenes y adultas. Esto nos lo refuerza son datos digamos del MEP concretos en el documento que ellos editaron en el 2018. Como les decía, el génesis de la situación problema de esta investigación justamente nos la da el programa del Estado de la Nación cuando nos indica, por ejemplo, que la calidad de la enseñanza en las aulas dista mucho de los parámetros exigidos por el MEP en las reformas curriculares. Puntualmente nos dice que la aplicación de las reformas curriculares del MEP está en papel o al menos es muy limitada. Entonces, dentro de ese contexto nos dice que hay una separación, una fragmentación entre la teoría y la práctica, más sin embargo se rescata la trascendencia que tiene el rol docente en llevar a la práctica esa política curricular. Entonces, en este contexto, pues entonces, como preocupación del instituto nos damos a la tarea de establecer, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son realmente esas necesidades de formación permanente que tiene el personal docente de primer y segundo ciclo para efecto de que a través de la mediación pedagógica se puedan desarrollar realmente estas habilidades que están definidas en la política curricular? Entonces, nos damos a la tarea de hacer un proceso de justificación para poder que nos aprueben esta investigación. Entonces, nuestra ex ministra de educación, doña Giselle Cruz en el 2020 nos dice, pues mira, tenemos 65 mil docentes que atienden una oferta educativa en general, el sistema educativo de 1.200.000 estudiantes. Entonces, esto concatenado con la investigación que hace el programa del Estado de la Nación, cuando nos dice que esta cantidad de personas pueden verse afectadas de forma positiva al determinar las necesidades de formación en términos que las personas docentes son las encargadas de articular esta transformación curricular, pues nos damos a la tarea de generar insumos fiables precisamente para poder ajustar este proceso en los 4.471 centros educativos que atiende esta oferta educativa a nivel nacional del Ministerio de Educación Pública. Entonces, nos damos a la tarea de generar una investigación que está orientada por estos objetivos. lógicamente, en términos de objetivo general, va a ser analizar las necesidades de formación permanente que tiene este estrato docente específicamente que atiende la oferta educativa de primer y segundo ciclo definidas exactamente en la política curricular educar para una nueva ciudadanía, en ese proceso de generar estas habilidades tan necesarias. Logramos establecer ese objetivo general a través de cuatro objetivos específicos. en el primer objetivo específico, que es el que ustedes tienen a la izquierda, lo que queremos es ubicar la percepción que tiene el personal docente acerca de la política curricular, básicamente dirigido en tres pilares, desde una perspectiva meramente cualitativa. En este caso, nos interesa muchísimo establecer la opinión que tiene el personal docente sobre la política curricular, porque muchas veces generamos actividades de formación permanente pensando de que el auditorio que recibe este proceso de formación está completamente de acuerdo y no es un asunto de obligación, sino que realmente comulga en esa dirección de directriz de política curricular. Entonces, nos interesa muchísimo determinar esa percepción que tiene el personal docente. Otro aspecto que construye esta percepción es exactamente que se defina o que el personal docente defina cuál es el constructo que ellos manejan como habilidad. En términos de que podríamos entender por qué el esfuerzo pedagógico está dirigido exactamente con ese norte que están aplicando ellos debido al constructo que se maneja de habilidad. Y finalmente, el perfil docente que creen el personal docente debe tener para poder generar estas habilidades en el estudiantado. Esas son las tres columnas básicas que vamos a generar a través de esta percepción. En el segundo objetivo se determinaron las condiciones técnicas, en este caso el conocimiento de aspectos específicos de la política curricular que tiene el personal docente o que dice tener el personal docente. Y hago esta aclaración porque cuando surge esta investigación, nosotros estábamos proyectando con toda la normalidad del caso pre-pandemia en términos de que íbamos a hacer todo un proceso conjunto de la parte de investigación con técnicas y instrumentos muy robustos en términos de que nos permitiera validar lo que el personal docente nos decía. Más sin embargo, recordarán ustedes que a partir del 6 de marzo del 2020 el Ministerio de Educación Pública adopta las medidas o las sugerencias de las medidas sanitarias del Ministerio de Salud y se empieza a dar aquel proceso de plataformas virtuales algunos no les gusta mucho el término entonces refieren a la parte de educación remota o a distancia en fin entonces tuvimos que ajustar todo el proceso metodológico que estaba diseñado para poder desarrollar la investigación y entonces lo hicimos a nivel igual de plataformas virtuales aprovechando justamente esta coyuntura o esta situación que nos obligó directamente a ajustar este proceso entonces por eso se indica que en este segundo objetivo pues se les logró determinar las condiciones técnicas o el conocimiento sobre aspectos puntuales que dice tener el personal docente que atiende esta oferta educativa en el tercer objetivo logramos caracterizar la mediación pedagógica que dice ejercer el personal docente justamente para desarrollar estas habilidades y finalmente pues identificar los vacíos más significativos que tiene el personal docente en la mediación pedagógica con base con base en que bueno ya tendríamos una una visión bastante particular en términos de que tenemos la percepción que ellos tienen de la de la política curricular el conocimiento que dicen tener sobre la política curricular y cómo la llevan a la práctica a través de su propia mediación pedagógica entonces esto lo confrontamos con respecto a la política curricular y logramos identificar esos vacíos más significativos que como bien nos decía doña Alicia hoy les vamos a presentar de alguna manera un resumen porque tenemos esos informes con un nivel de detalle muy muy profundo en términos de cada una de direcciones regionales porque como les decía al inicio pues la idea era generar un perfil de necesidades de formación permanente a nivel nacional pero cuando nos acercamos a los sujetos de información en cada una de las direcciones regionales pues claramente se evidenció el proceso de contexto que tiene cada una de las direcciones regionales y sería una injusticia en la investigación generar un perfil muy general muy muy general que no permita ver esas particularidades de cada una de las direcciones regionales entonces optamos aunque se hiciera un poco más largo el proceso pues invertir todos esos esos recursos en términos de que lográramos generar un informe completamente pormenorizado y particular para cada una de las direcciones regionales entonces pues un poco para que se entienda de dónde sale el contexto de la rigurosidad científica pues acá les presentamos un poco el marco metodológico que seguimos utilizamos un paradigma positivista porque la idea de alguna manera era generalizar o lograr generalizar o proyectar los resultados que íbamos a obtener a nivel nacional y a nivel de cada una de las direcciones regionales y también usamos el paradigma hermenéutico interpretativo naturalista en términos de que lo que buscábamos también no era necesariamente callar las voces de los docentes sino muy por el contrario darle voz entonces sin importar la frecuencia las respuestas que ustedes van a escuchar a leer y a ver en este proceso de socialización pues de alguna manera refleja esa voz aunque no tenga la cantidad de personas docentes que participaron si hay algunas personas que tuvieron algún algún tipo de opinión pues en la investigación en cada uno de los informes se refleja claramente esto da origen a un enfoque mixto siempre con un poquito más de peso en el paradigma positivista por el hecho de que buscamos esa generalización de los resultados el tipo de estudio que se siguió es un tipo de triangulación concurrente para poder desde diferentes ópticas poder establecer esas necesidades de formación permanente la finalidad es básica en términos de que no se busca o más bien lo que se busca en este proceso es lograr tomar una fotografía de esa realidad y llevarla a generar esos insumos para que las entidades y las autoridades competentes puedan tomar las decisiones y hacer los ajustes pertinentes el alcance temporal es sincrónico en términos de que los instrumentos se aplicaron a final del 2020 todavía teníamos algunas sesiones al principio del 2021 y la investigación como tal nos llevó casi dos años en generar esos 27 informes y la profundidad que se busca o que se buscó en este proceso de investigación era describir exactamente esas necesidades de formación permanente que tiene el personal docente primer y segundo ciclo los sujetos de información como ya se ha hecho hincapié es todo el personal docente que atiende las ofertas de primer y segundo ciclo y para efecto de esta investigación generamos tres estratos entendido como núcleo académico vamos a ubicar al personal docente que imparte asignaturas como ciencias español matemática y estudios sociales como núcleo complementario ubicamos esto básicamente por la forma en como la dirección de recursos humanos mantiene la información de cada personal docente y la base de datos que nos genera nosotros por el hecho de que el núcleo académico digamos para efecto del detalle en la base de datos no podemos ubicar exactamente si se da ciencias o español o estudios sociales o matemática de este personal docente más sin embargo en el núcleo complementario si lo logramos ubicar y entonces trabajamos 12 subsegmentos o subestratos que componen por ejemplo inglés informática educativa educación musical educación religiosa italiano francés inglés artes artes plásticas educación musical educación religiosa artes industriales lengua indígena y cultura indígena esas son las asignaturas o el personal docente que brinda esta oferta educativa está contemplado en el núcleo complementario y luego también ubicamos al personal docente que atiende la parte de educación especial básicamente con servicios fijos e itinerantes en en las diferentes escuelas de nuestro país este cuadrito que ustedes tienen acá de alguna manera es un poco saturada la información pero es para que tengan una idea de la población por cada uno de los estratos establecidos en la investigación por cada una de las direcciones regionales como pueden ver ustedes ahí en términos generales en la población allá en la penúltima celda en población total por estrato tenemos 22.777 docentes en el núcleo académico 7.198 en el núcleo complementario y 4.508 en educación especial para una población total de 34.483 recordando que al inicio en la parte de la justificación nuestra ex ministra doña Giselle Cruz en el 2020 nos decía que aproximadamente andaban por 65.000 docentes pero recuerden que esa información era para efecto de todas las ofertas educativas del ministerio de educación pública a la hora de analizar y depurar esa base de datos pues nos dan 34.483 docentes que atienden la oferta del primer y segundo ciclo esta muestra establecida para la parte de la investigación se hace en un marco pues con apoyo de las tecnologías digitales evidentemente logramos generar una muestra con un 95% de confianza con un 5% de error y con un 50% de probabilidad que los sujetos de información conozcan acerca del objeto de estudio de la investigación entonces con base en esos parámetros estadísticos usamos los calculillos que se hicieron en términos de el apoyo en el launch stats como complemento de Excel eso nos da a nosotros una muestra por estrato de 1.238 para el núcleo académico 2.101 para el núcleo complementario y 576 para educación especial o sea que el total de unidades muestrales es de 3.915 para ese momento la aplicación no omito manifestar que también se hizo una muestra suplementaria de aproximadamente un 40% para tratar de solventar las no respuestas que íbamos a probablemente no obtener proyectando esas no respuestas entonces hizo también una muestra suplementaria la muestra principal de casi un 40% con la misma distribución por cada una de las direcciones regionales importante detallar que para poder determinar esa muestra por cada dirección regional determinamos por cada una de las asignaturas el peso porcentual que corresponde y de esa manera fue el criterio de distribución entonces entonces si había un 3% por ejemplo de personas educadoras en el área de educación musical por ejemplo entonces ese mismo 3% era el que correspondía en la parte de las muestras así con cada una de las asignaturas y de cada uno de los estratos en los que se dividió para generar el proceso de investigación las variables que nosotros medimos fue justamente en términos tanto de conocimiento como de implementación conocimiento en la parte de la política curricular y la aplicación en la mediación pedagógica como por ejemplo integración y articulación de actores sociales en los procesos educativos la parte de conocimiento y aplicación en la educación inclusiva los tres momentos para el diseño de las estrategias de mediación pedagógica la parte de construcción de ambientes de aprendizaje presenciales y virtuales actividades contextualizadas que favorezcan la creatividad el espíritu de asombro la interacción lúdica colectiva y comunitaria el desarrollo de la dimensión formas de pensar en términos de la parte de mediación en la parte de conocimiento si optamos por medir las cuatro el conocimiento que tenían sobre las cuatro dimensiones que establece la política curricular las habilidades e indicadores en términos generales la implementación de la evaluación formativa y transformadora en el estudiantado como centro de mediación pedagógica la educación para el desarrollo sostenible y las características de las técnicas didácticas que utiliza el personal docente de primer y segundo ciclo para poder desarrollar estas habilidades a través de la mediación pedagógica el fortalecimiento de la ciudadanía planetaria con identidad nacional con pensamiento global y acciones locales y finalmente la ciudadanía digital con equidad social donde se da la incorporación de las tecnologías móviles la ética seguridad y responsabilidad en el uso de internet y redes sociales estas variables se midieron tanto en conocimiento de acuerdo a su percepción del personal docente que atiende esta oferta educativa y de cómo con qué frecuencia la implementa a través de la mediación pedagógica desde su percepción los resultados que nosotros obtuvimos y lógicamente haciendo un paréntesis ahí también teníamos categorías de análisis que por efecto tiempo no las incluye en el proceso de acá pero si se comenta recuerdan que el objetivo número uno el objetivo específico número uno refiere justamente a la creación de la percepción que tiene el personal docente sobre la política curricular esto nos lleva de la mano a generar categorías de análisis que son justamente esas la categoría de análisis como tal de la percepción del personal docente sobre la política que tiene sobre la política curricular y las subcategorías las articulamos a través de la parte de la percepción que tiene sobre la importancia de la política curricular o la opinión que le merece la política curricular también la parte del manejo del constructo que hacen de la parte de lo que son habilidades y finalmente la percepción de su propio perfil profesional docente ahora sí con respecto a la parte de resultados ya ubicándonos después de haber hecho esta contextualización de la investigación y del marco metodológico y lo que está detrás de lo que origina esta investigación pues ubicamos que la respuesta efectiva a pesar de estar en ese proceso de adaptación hacia la educación virtual o remota o a distancia pues logramos obtener un 68% en términos generales de respuestas efectivas o sea prácticamente 7 de cada 10 docentes lograron darnos respuesta entonces por ejemplo pueden ver acá en la última fila la muestra por estrato en la parte del núcleo académico esperábamos 1.238 respuestas y obtuvimos 863 en el núcleo complementario esperábamos 2.101 y obtuvimos 1.307 y la muestra de la parte de educación especial esperábamos 576 y obtuvimos 441 el comportamiento a nivel nacional como pueden ver en esta figura 1 fue que educación especial perdón obtuvimos básicamente casi que el 77% de respuestas efectivas en el núcleo complementario el 62% aproximadamente y vean que el núcleo académico que de alguna manera era el que tenía la mayor población casi 7 de cada 10 docentes nos dieron respuestas efectivas ahora sí con respecto al proceso de de resultados de acuerdo a los objetivos entonces como bien lo señalaba doña Alicia al inicio de esta socialización se buscaron los ejemplos más típicos que nos puedan representar los resultados para tener una percepción nosotros a nivel nacional del comportamiento que se tiene entonces la parte cualitativa en cada uno de los informes se presentan en cuadros cuando cuando la muestra era lo suficientemente pequeña y a través de la técnica de nueve palabras cuando la población perdón cuando la muestra era bastante grande ya que es una técnica que nos permite evidentemente sintetizar evidenciar frecuencias y nos permite generar también categorías o agrupar las respuestas en categorías para poder generar una percepción más general entonces veamos que por ejemplo acá el constructo habilidad en este caso se les presenta únicamente como muestra la parte del estrato del núcleo académico de la dirección regional de educación zarapiquí entonces podemos ver que la percepción de habilidad está orientado hacia la parte del estudiante está asociado a la capacidad aprendizajes a conocimientos entonces el cálculo mental como pueden ver el hecho de resolver aplicar o adquirir o lograr desarrollar cierto tipo de capacidades y aprendizajes y conocimientos una vez que nosotros hayamos evidenciado esto a través de la nube de palabras hicimos un análisis cualitativo y logramos desarrollar básicamente o agrupar la mayoría de respuestas de este núcleo académico de esta dirección regional en particular en estas cuatro categorías entonces podemos agrupar por ejemplo que la percepción de habilidad de este personal docente refiere a capacidad aprendizaje y conocimiento que se ve adquiridos a través de las actividades desarrolladas por el estudiantado y planificadas por el personal docente como se evidencia por ejemplo la persona docente del núcleo académico número uno de Sara Piquín nos dice una capacidad desarrollada mediante el proceso de formación que eso de alguna manera es lo que más se acerca al constructo de habilidad que nos plantea la política curricular a través del MEP otra de las características o de las categorías que se pudieron generar es la capacidad para resolver situaciones académicas planteadas por el personal docente así lo definieron algunos docentes en términos de que se indica por ejemplo la persona docente del núcleo académico número seis de Sara Piquín nos dice es la capacidad que tienen los estudiantes para desarrollar ciertas prácticas asignadas por el docente mediante actividades llamativas lúdicas y de interés otras personas docentes de esta dirección regional de este núcleo académico específicamente no nos definieron la parte de lo que era una habilidad sino que citaron habilidades desde su percepción por ejemplo la persona docente núcleo académico número cuatro nos dice habilidades cálculo mental la persona docente número trece pensamiento crítico y esto es algo muy interesante porque en la última parte la última categoría como pueden ver es que hay docentes que siguen definiendo habilidad como una capacidad innata de alguna manera quiere decir entonces que son capacidades con las cuales el estudiantado llega porque las trae digamos desde su concepción o desde su formación en la familia pero es muy interesante porque lógicamente de alguna manera sin tratar de hacer una interpretación más allá pero de alguna manera se aleja un poco al constructo habilidad que se tiene en en el ministerio de educación pública y por ejemplo la persona docente del núcleo académico número once dice es una habilidad innata que ya la tiene acá les 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 comparto un poco para que hagamos un contraste y que esto quede a criterio del auditorio el nivel de correlación sin tener que hacer un cálculo estadístico pero sí a nivel cualitativo de que una habilidad de acuerdo para el ministerio de educación pública en la política curricular dice son capacidades aprendidas por la población estudiantil que utiliza para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria éstas se adquieren mediante el aprendizaje de la experiencia directa o a través del modelado de la imitación por lo que trasciende la simple transmisión de conocimiento lo cual promueve la visión y formación integral de las personas de cómo apropiarse del conocimiento sistematizado para crear su propio aprendizaje entonces ahí queda a criterio precisamente el informe pues no entra en detalle cuál es el nivel de acercamiento o de alejamiento que tienen los constructos con respecto a lo que se conceptualiza como habilidad en la política curricular más sin embargo ahí queda plasmado la parte digamos de poder generar habilidad porque para nadie es un secreto que los esfuerzos educativos que hacemos los docentes pues están proyectados justamente a lo que nosotros conceptualizamos como habilidad en la segunda les recuerdo que estamos en el objetivo uno donde estamos tratando de formar esa percepción que tiene el personal docente sobre la política curricular entonces en este en esta segunda en esta tercera figura perdón logramos ubicar la opinión que tiene sobre la política curricular el estrato de educación especial de la dirección regional de educación coto ahí podemos ver por ejemplo que está enfocado nuevamente hacia los estudiantes a generar habilidades lo definen como nueva para poder desarrollar una nueva ciudadanía habla de valores habla de herramientas futuro aprendizaje e igualmente en este caso como es una opinión no tratamos de categorizar pero si se les presenta estas cuatro opiniones que de alguna manera tipifican lo que pensaba el personal docente de educación especial de esta dirección regional como podemos ver nos dicen es excelente la incorporación de los medios digitales y tecnológicos ya que contribuye a ampliar y el aprendizaje necesario para enfrentar la cotianidad del siglo 21 entonces ahí estamos hablando básicamente por ejemplo esto nos lo dice la persona docente de educación especial ciento días de la dirección regional de educación COT si vemos la de abajo educar para una nueva ciudadanía desde mi punto de vista sería enseñar y formar individuos independientes honestos con valores con el conocimiento que le permita desarrollarse de manera asertiva en su vida cotidiana y con una visión de liderazgo a futuro entonces como podemos ver hasta acá tenemos respuestas favorables acerca de la política curricular en la tercera opinión si bien es cierto avalan de alguna manera la política curricular sin embargo ya empiezan a hacer a visualizarse ciertas necesidades por ejemplo la persona docente de educación especial ciento quince de esta dirección regional dice excelente mientras nos den más herramientas e insumos para poder desarrollarla debidamente y finalmente la persona docente de educación especial ciento catorce en esta dirección regional dice buenas pero a veces no se enfoca en la realidad entonces eso es básicamente el hecho de tener de alguna manera en esta dirección en esta dirección regional de educación tenemos tierra fértil para poder desarrollar actividades de formación permanente en términos de mejorar la aplicación de la política curricular y finalmente para terminar este objetivo uno presentamos desde la perspectiva el rol docente o el perfil profesional docente según el estrato de núcleo académico de la dirección regional de educación de SULA entonces podemos ver que otra vez el perfil profesional está enfocado al servicio del estudiante a generar aprendizajes a satisfacer necesidades ahí vemos ya empezamos a ver por ejemplo facilitador ahí en la parte derecha inferior la parte de mediador adaptar generar técnicas y entonces otra vez generamos categorías para poder agrupar y tener una percepción un poco más general entonces observemos que tenemos la perspectiva del rol docente por ejemplo en la primera categoría que es una persona facilitadora mediadora que motiva y apoya al estudiantado en los procesos de aprendizaje por ejemplo la persona docente del núcleo académico número 4 de esta dirección regional dice es de facilitador en el proceso de aprendizaje velar que las necesidades tengan resultados positivos motivar ante los cambios constantes y tener una comunicación asentiva esto es muy importante y es una evidencia de por qué tuvimos la necesidad de generar esos 27 informes de investigación precisamente porque por las particularidades que tiene esta dirección regional de educación Sula se evidenció que la perspectiva de ese perfil docente son los procesos de contextualización del aprendizaje por ejemplo la persona docente del núcleo académico número 8 de Sula nos dice he tenido que contextualizar casi todo a mi idioma materno cabeca porque mis estudiantes entienden un poco el español también describen un poco el rol docente como aquella persona que busca los métodos y técnicas innovadoras para que el estudiante aprenda entonces ahí nos lo demuestra nos lo evidencia el docente del núcleo académico número 6 al decirnos canal de nuevas búsquedas de métodos para trabajar con los estudiantes y técnicas innovadoras para ofrecer las clases y algo que sí es de interés del DIDE es evidenciar que a nivel nacional todavía hay bastantes docentes diríamos nosotros que todavía sigue con el paradigma educativo anterior en términos de transmisión de los conocimientos y les recuerdo aquí la parte del concepto de habilidades donde dice este proceso de desarrollo de habilidades sobrepasa la simple transmisión de los conocimientos en donde el contenido era el fin último y todavía tenemos evidencias como por ejemplo la persona docente número 10 de esta dirección regional nos dice ser guía en el aprendizaje de cada estudiante y transmitirles conocimientos nuevos sabemos que en la parte de investigación cualitativa el manejo del discurso del sujeto de información devela muchísima información detrás de lo que hay y de lo que se cree entonces este aspecto nos parece muy importante de recalcar terminado este asunto del objetivo uno pues tenemos entonces una percepción ya general de lo que se conceptualiza o de la política curricular por parte del personal docente el objetivo número dos básicamente lo que refiere es a determinar el conocimiento de aspectos puntuales de la política curricular en este caso en cada informe hago hincapié van a tener el detalle de cada uno de los resultados de cada una de las direcciones regionales sin embargo aquí lo que hicimos fue presentar o vamos a presentar los cinco resultados más trascendentes o sea los que los que refieren más a orientar esas necesidades de formación permanente entonces la primera el primer conocimiento que nos surge a nosotros como una necesidad de formación es el conocimiento adecuado para que se integren y articulen en la mediación pedagógica con diferentes actores sociales en la política curricular es muy clara de la necesidad de entender que el proceso educativo no es un hecho aislado que no es un asunto solamente de aula sino que tenemos que integrar los diferentes actores sociales que tienen incidencia en ese proceso de formación entonces en este caso podemos ver los resultados del personal docente de la dirección regional de educación a la escuela en donde nosotros aproximadamente podemos evidenciar como necesidad número uno a nivel nacional y a la escuela es un típico ejemplo de esto en donde a nivel general el personal docente dice que en un 52% está muy de acuerdo o algo de acuerdo con tener ese conocimiento o sea básicamente la mitad del personal docente de esta dirección regional dice tener un conocimiento de acuerdo un conocimiento óptimo para poder integrar y articular en la mediación pedagógica a los diferentes actores sociales que inciden en este proceso educativo a nivel de direcciones regionales como el objetivo es tratar de generar un marco lo suficientemente amplio a nivel nacional el 78% de las direcciones regionales o sea 21 direcciones regionales de las 27 nos indican como necesidad la parte de conocimiento para poder integrar y articular en la mediación pedagógica actores sociales como segunda necesidad encontramos el conocimiento del propio perfil profesional docente necesario para desarrollar las habilidades en el estudiantado esta parte es muy interesante y por qué no preocupante el hecho de que el mismo personal docente diga necesito más conocimiento de mi propio perfil esto es una autocrítica del personal docente muy muy clara entonces es interesantísimo de lo que logramos sacar como resultado en este segundo objetivo el ejemplo que le traemos acá es de la de las respuestas de la dirección regional de educación de Puriscal en este caso particular podríamos ver por ejemplo en términos generales el 56% del personal docente de esta dirección regional nos dice que está muy de acuerdo o algo de acuerdo con tener el conocimiento de este perfil profesional o sea podríamos decir aproximadamente cuatro docentes de cada diez dice mantener una posición neutral o estar en desacuerdo o en total desacuerdo con el hecho de contar con ese conocimiento entonces es muy interesante y a nivel nacional el 74% de las direcciones regionales o sea 20 de 27 direcciones regionales están dentro de las cinco necesidades de conocimiento técnico como tercera necesidad encontramos el conocimiento para poder implementar eficazmente la educación inclusiva en la mediación pedagógica que para nadie es un secreto que el Ministerio de Educación Pública a través del IDP a través por ejemplo del SENAREC han hecho esfuerzos supremos y cada una de las direcciones regionales porque cuando socializamos estos resultados era impresionante digamos la reacción que tuvieron los miembros de las direcciones regionales al decir pero es que tenemos muchísimos años de estar formando en esta dirección entonces conocimiento para implementar eficazmente la educación inclusiva en este caso el ejemplo típico que encontramos fue la respuesta de la dirección regional de educación Los Santos al decir que el 51% del personal docente de esta dirección regional que participó en esta investigación dice estar muy de acuerdo o algo de acuerdo con tener ese conocimiento o sea la mitad del personal docente de alguna manera mantiene una posición neutral o están desacuerdo o en total desacuerdo con tener ese conocimiento el 70% de las direcciones regionales o sea 19 de las 27 registraron dentro de las cinco necesidades de conocimiento técnico de la política curricular esta la parte del conocimiento para implementar eficazmente la educación inclusiva la cuarta nos da el típico ejemplo lo conseguimos en la dirección regional de educación San José Oeste acerca del modelado de imitación esto es importante porque recordaremos ahí cuando repasamos el concepto de habilidad para efecto de la política curricular que es o por lo menos así lo propone la política curricular que es a través del modelado o la imitación como estrategias didácticas que se potencian realmente el desarrollo de las habilidades en el estudiantado en este caso como dijimos las respuestas es del personal docente de la dirección regional de educación de San José Oeste en donde nos dice que el 56% del personal docente está muy de acuerdo o algo de acuerdo con tener ese conocimiento otra vez volvemos a 4 de cada 10 docentes mantienen una posición neutral o sea presentan algún tipo de duda si tienen o no o están en desacuerdo o en total desacuerdo con el hecho de tener ese conocimiento y al nivel nacional el 63% de las direcciones regionales presentaron dentro de las 5 necesidades de conocimiento técnico o de conocimiento particular de este aspecto de la política curricular o sea 17 de cada 27 direcciones regionales la establecen dentro de las 5 primeras necesidades de formación permanente en términos de condiciones técnicas finalmente la parte del conocimiento del contexto local mundial para poder mediar pedagógicamente el personal docente en este caso la tipificación la logramos a través de la dirección regional de educación peninsular aquí en este cuadro que ustedes tienen el número 1 que viene acá que es la primera columna ven que viene dividido en cada uno de los estratos núcleo académico núcleo complementario de educación especial el que viene marcado en celeste es exactamente la necesidad de formación y bien abajo dice el número 1 corresponde esa fue la pregunta que se les hizo al personal docente el personal docente conoce integralmente el contexto local y mundial para llevar a cabo una mediación pedagógica que desarrolle las habilidades establecidas en la política curricular y observemos que el 62% 6 de cada 10 docentes nos dicen estar muy de acuerdo o algo de acuerdo con tener ese conocimiento pertinente del contexto local y mundial aspecto que es fundamental para poder desarrollar la ciudadanía planetaria que se caracteriza en ese proceso de globalización que enfoca ya como lo vimos al inicio no solamente a Costa Rica sino como nosotros enlazamos hacemos esas famosas comunidades de aprendizaje con con personas del resto del mundo entonces en este caso se les presenta el número 2 no está dentro de las 5 necesidades de conocimiento más sin embargo como viene ahí les proveo la información dice el 83% está muy de acuerdo o algo de acuerdo con tener ese conocimiento con respecto a la propia al propio dominio que tiene el personal docente de su propia materia que media pedagógicamente para el desarrollo de esas habilidades en este caso ese conocimiento sobre la parte del conocimiento perdón integral del contexto local y mundial el 63% de las direcciones regionales las ubica o la ubica dentro de las 5 necesidades de conocimiento básica o sea 17 de cada 27 de las 27 direcciones regionales nos dicen a nosotros tenemos esa necesidad de conocimiento o sea tenemos que básicamente generar actividades de formación permanente de forma tal que el personal docente se empodere y conozca su propio contexto local regional de zona nacional para ahora sí comprender y de alguna manera también empaparse del contexto mundial y poder hacer los enlaces para desarrollar habilidades que fomenten esa ciudadanía planetaria que tanto busca la política curricular y como última necesidad de formación permanente encontramos el conocimiento sobre las tecnologías móviles y alfabetización digital para desarrollar esa pertinente mediación pedagógica por parte del personal docente en este caso el ejemplo típico lo encontramos en la dirección regional de educación peninsular como podemos ver aproximadamente el 58% del personal docente dice estar muy de acuerdo o algo de acuerdo con tener el conocimiento ideal sobre tecnologías móviles y alfabetización digital o sea 4 de cada 10 docentes de esta dirección regional mantienen una posición neutral o están en desacuerdo o en total desacuerdo con tener ese conocimiento y a nivel nacional el 59% de las direcciones regionales ubican esta necesidad de formación permanente en términos de conocimiento del aspecto puntual de la política curricular dentro de las 5 necesidades básicas en términos de conocimiento ahora pasamos al objetivo número 3 que les recuerdo que en este caso corresponde básicamente a llevar la forma en la frecuencia en como llevan a la práctica la parte de los constructos que quisimos medir de la política curricular en este caso como número 1 a nivel nacional tenemos la construcción de ambientes presenciales y virtuales en este caso es la construcción de ambientes virtuales de aprendizaje por parte del personal docente en este caso presentamos los resultados de la dirección regional de educación zona norte-norte vean que interesante el 47% dice que siempre o con mucha frecuencia siempre o con mucha frecuencia se desarrollan ambientes virtuales de aprendizaje importante recordar que en ese momento estábamos en la aplicación de los instrumentos se llevaron a cabo en octubre y noviembre del 2020 o sea estábamos en el apogeo del proceso de de educación a distancia de educación virtual de educación remota entonces es importante ese resultado del 47% en este caso como en el gráfico también pueden encontrar la parte de ambientes presenciales se les aporta la información que no está dentro de las cinco necesidades básicas de la mediación en la mediación pedagógica en este caso el 79% del personal docente de esta dirección regional dice que siempre o con mucha frecuencia se desarrollan ambientes presenciales de aprendizaje volviendo a la parte de ambientes virtuales que es lo que nos atañe como necesidad de formación permanente observen que el 100% de las direcciones regionales de educación o sea las 27 direcciones regionales de nuestro país establecen como número uno como necesidad de formación permanente número uno a la hora de articular la mediación pedagógica dicen ellos tener algunas falencias para poder construir ambientes virtuales de aprendizaje y que se entiende que si bien es cierto la pandemia potenció esta situación es muy clara la política curricular es muy clara la política curricular en términos de la necesidad de crear ambientes virtuales de aprendizaje establecida desde el 2016 cuando fue aprobada la política como tal como segunda bueno en este gráfico que se les presenta se da la parte en términos generales de la variable del fortalecimiento de la ciudadanía planetaria con identidad nacional pensamiento global y acciones locales con incidencia mundial en este caso se les presentan los resultados de la dirección regional de educación San José Norte como pueden ver en el gráfico esto se articuló a través de número uno el nivel de frecuencia con que se integran actores sociales y también número dos el nivel de frecuencia con que se desarrollan acciones locales que conscientemente inciden a nivel mundial en este caso particular las dos son necesidades de formación permanente como número dos como número dos en términos de la mediación pedagógica tenemos que la frecuencia con que se desarrollan acciones locales con incidencia mundial conscientemente no por casualidad sino que conscientemente fue planificado para que tuviera incidencia mundial dice el 51% del personal docente de esta dirección regional indica que siempre o con mucha frecuencia lo hacen o sea la mitad del personal docente genera siempre o con mucha frecuencia acciones locales con incidencia mundial sin embargo la otra mitad lógicamente dice o que lo hace con poca frecuencia o en pocas ocasiones o nunca y observemos que en la parte del gráfico acá en acciones locales vean que aquí nosotros tenemos el nunca es el celestito y en pocas ocasiones el amarillo entonces vean que ahí por ejemplo en acciones locales tenemos acá cuatro docentes ocho docentes perdón acá tenemos diez docentes y aquí tenemos tres docentes que que nunca tres docentes que nunca establecen acciones locales con incidencia mundial y esto refiere como segunda necesidad en la parte de la mediación pedagógica al ochenta y nueve por ciento de las direcciones regionales o sea veinticuatro de veintisiete direcciones regionales las tienen dentro de las cinco necesidades en términos de articulación en la mediación pedagógica y como quinta necesidad no no como tercera sino como quinta necesidad está la parte de integración de actores sociales esto es muy importante ver el nivel de consistencia que tuvo el proceso de investigación porque si recordamos un poco en términos de conocimiento teníamos nosotros como número uno la parte de de cómo integrar actores sociales que inciden directamente o indirectamente en los procesos educativos del estudiantado y aquí tenemos también la parte lógicamente el personal docente de alguna manera da voz al hecho necesito conocimiento de cómo integrar y vean que dentro de las cinco necesidades de formación permanente en términos de mediación pedagógica también está la frecuencia con que se integran actores sociales entonces hay una relación muy grande entre términos de conocimiento y en términos también de lo que llevan a la práctica en este caso el cincuenta y cinco por ciento del personal docente dice que siempre o con mucha frecuencia integran actores sociales que inciden directa o indirectamente en el proceso educativo y ahí como actores sociales recuerden que estamos incorporando padres madres de familia representantes legales personas que trabajan en los centros educativos actores sociales de la comunidad llámese asociación de desarrollo llámese algunas partes de algunas entidades que desarrollan educación e investigación por ejemplo en la parte de la comunidad que se puedan integrar en este caso el cincuenta y nueve por ciento de las direcciones regionales o sea dieciséis de las veintisiete dicen que o la presentan como una necesidad de formación permanente el cómo integrar a estos actores sociales al proceso educativo como tercera tenemos ahí el desarrollo de la dimensión forma de pensar y sus habilidades en la mediación pedagógica en este caso particular tenemos del uno al cinco estas son las cinco habilidades que conforman la dimensión forma de pensar recordando que tenemos pensamiento la número uno es pensamiento sistémico la número dos es pensamiento crítico la número tres es aprender a aprender la número cuatro es resolución de problemas y la número cinco es creatividad e innovación entonces se les coloreó en celeste un poco más oscuro la quinta porque esa es la habilidad que de acuerdo al personal docente a nivel nacional es la habilidad que menos se desarrolla dentro de la dimensión forma de pensar entonces en este caso encontramos ahí que el 64% del personal docente de la dirección regional de educación San José Central que nos representa el comportamiento a nivel nacional dice que siempre o con mucha frecuencia esta habilidad de creatividad e innovación es la que más se desarrolla a nivel de los procesos de mediación pedagógica y a nivel de direcciones regionales ya dando un perfil un poco más nacional el 67% de las direcciones regionales o sea 18 de 27 direcciones regionales dicen que creatividad e innovación es la habilidad que necesitan implementarse más que necesita fomentarse más porque es la que menos se desarrolla en el estudiantado como cuarta que va muy ligada a la primera que nosotros tenemos en la parte de la mediación recordando que son la primera necesidad que nosotros detectamos en la parte de formación permanente es la construcción de ambientes virtuales de aprendizaje en este caso creemos obviamente que va muy de la mano esta con la primera donde dice fomento de la ética la seguridad y la responsabilidad en el uso del internet a través de la mediación pedagógica realizada en este caso por el personal docente de la dirección regional de educación SULA donde podemos ver que el 37% del personal docente de esta dirección regional nos indica que siempre o con mucha frecuencia fomenta la ética la seguridad y la responsabilidad en el uso del internet a través de la mediación pedagógica muchas veces nosotros como docentes les decimos que acudan a fuentes secundarias digamos de información a través del internet sin embargo si se observa estos resultados estamos diciendo básicamente que uno de cada tres docentes es quien fomenta la ética la seguridad y la responsabilidad en el uso del internet un detalle muy importante es que el 63% de las direcciones regionales o sea 17 de las 27 direcciones regionales establecen este aspecto como una de las cinco necesidades básicas a la hora de poder desarrollar la mediación pedagógica ahora bien ya para ir cerrando ya entramos al objetivo cuatro que son específicamente las necesidades de formación permanente no sin antes indicar por ejemplo que les consultamos acerca de la autopercepción que tiene el personal docente en este caso de la dirección regional de educación santa cruz en cuanto a que si gracias a su formación inicial y formación permanente que lleva está preparado para poder desarrollar habilidades en el estudiantado observen que las barras celestes son las de las que nos indican si estamos preparados en este caso esta dirección regional dice el 86% del personal docente en términos generales nos ubica que si se siente o si se auto percibe que gracias a su formación inicial y formación permanente está preparado para poder llevar a cabo el desarrollo de estas habilidades descritas en la política curricular luego también se les consultó si si se han autocapacitado para el desarrollo de habilidades en el marco de la política curricular nuevamente el celeste es el sí y el arranjado es el no el 92% de la dirección regional de educación de Coto nos dice si nos hemos autocapacitado para desarrollar estas habilidades y finalmente les consultamos si han participado en actividades de formación permanente organizadas específicamente por la dirección de desarrollo curricular o bien por la dirección regional de educación propiamente dicha y entonces en este caso la dirección regional de educación San José Oeste nos dice que en un 54% han participado efectivamente en actividades de formación permanente que refieren exactamente a la política curricular entonces esto nos da un parámetro bastante claro en términos de que más o menos tenemos que el personal docente ha participado en actividades de formación permanente sobre la política curricular básicamente la mitad del personal docente más sin embargo ellos sí se auto perciben capacitados o auto formados para poder desarrollar habilidades esto es un aspecto que por ejemplo cuando nosotros le dimos la información al Instituto de Desarrollo Profesional como departamento de investigación fuimos muy enfáticos a la hora de decir las personas docentes en términos generales sí se perciben listos para entonces necesitamos crear esa conciencia de que necesitamos mejorar esos resultados que hemos estado obteniendo siempre con esos resultados que son perfectibles claramente ahora sí a manera de conclusiones tenemos a nivel de conocimiento técnico como número uno el conocimiento adecuado para la integración y articulación de padres madres personas encargadas legalmente del estudiantado comunidad personal de apoyo como conserjes profesionales en orientación administrativa entre otros en los procesos educativos número dos el conocimiento de su propio perfil profesional docente que establece la política curricular vigente número tres conocimiento de la educación inclusiva para implementarla eficazmente en los procesos educativos número cuatro conocimiento integral del contexto local y mundial para llevar a cabo una mediación pedagógica que desarrolle las habilidades establecidas en la política curricular y proyectando esa ciudadanía planetaria que se busca número cuatro que vienen seis y no fue un equívoco el colocar cuatro sino que tienen exactamente la misma distribución porcentual el conocimiento del modelado o la imitación por parte del personal docente como estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades en la mediación pedagógica y finalmente el conocimiento de las tecnologías móviles y la alfabetización digital como una herramienta para desarrollar una pertinente mediación pedagógica eso en términos de conocimiento técnico ahora las conclusiones en términos de la mediación pedagógica como número uno encontramos la construcción de ambientes de aprendizaje virtuales donde se incorporan las TIC número dos el desarrollo de acciones ejecutadas en la localidad y que inciden conscientemente en el resto del mundo número tres el desarrollo de la habilidad que versa sobre la creatividad e innovación número cuatro el fomento de la ética la seguridad y la responsabilidad en el uso de internet a través de la mediación pedagógica que se desarrolla en los escenarios de aprendizaje y número cinco el conocimiento para la integración y articulación en la mediación pedagógica de actores sociales no bastándonos con esto les hicimos en el mismo instrumento la última pregunta era ustedes como personal docente que desarrollan la política curricular a nivel de aula cuál sería si tuvieran que reforzar algún aspecto que desarrolla la política curricular cuál sería y las respuestas fueron estas observen que 27 de las 27 direcciones regionales o sea el 100% de estas direcciones regionales nos hablaron de que la necesidad número uno desde su percepción ya no por la construcción de la correlación que hicimos a lo largo de todo el instrumento del análisis estadístico sino propiamente de una pregunta abierta nos establece la incorporación asertiva responsable y eficiente de las TIC como medio de apoyo para el desarrollo de las actividades pedagógicas nuestro personal docente es totalmente consciente de que el uso del video BIM no significa que están incorporando de forma asertiva y responsable y eficiente las TIC por ejemplo sino que ocupamos realmente un desarrollo de habilidades tecnológicas para poder fomentar justamente la construcción de las mismas en el estudiantado como número dos y aquí hablo del 70% de las direcciones regionales la implementación de procesos de evaluación formativa y transformador o sea 19 de las 27 direcciones regionales nos indicaron dentro de las 5 necesidades que ellos auto perciben tener esta como número dos exactamente en el mismo nivel porcentual o sea el 70% de las direcciones regionales nos hablan de la política curricular como tal o sea 19 de las 27 el personal docente determina que necesitan necesitan formarse permanentemente de forma integral de la política curricular educar para una nueva ciudadanía ahora sí como número tres como necesidad número tres la educación inclusiva que esta es muy interesante porque vean que la uno y la tres salen también del instrumento como tal tanto de la parte del conocimiento como de la implementación de la mediación pedagógica y también muy conscientemente por esa auto percepción del personal docente la educación inclusiva actividades concretas donde se implementa eficazmente el DUA y cómo llevarlo a la práctica pedagógica en este caso 18 de las 27 direcciones regionales nos lo señalan como una de las cinco necesidades de auto percepción o sea básicamente dos de cada tres direcciones regionales así lo indica número cuatro pequeño gran detalle ejemplos metodológicos concretos que se puedan implementar en el escenario de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las habilidades establecidas en la política curricular vigente eso está muy muy relacionado con el número dos con la política curricular ellos el personal docente de acuerdo a la percepción del equipo investigador establece que no es que necesariamente le expliquen la política curricular sino exactamente esto cómo llevarlo a la práctica y finalmente tenemos la parte de del 56% de las direcciones regionales o sea 15 de las 27 establecieron planificación y ejecución de actividades lúdicas para el desarrollo de las habilidades de la política educar para la nueva ciudad y de esta manera finalizo la socialización de la investigación no solamente los resultados sino el contexto que dio origen y la parte que acompaña la parte metodológica que acompaña y que de alguna manera nos asegura el nivel de confianza que tenemos en los resultados que obtuvimos en este proceso y que en estos momentos el DIDE está actualmente ya gestionando para hacer una investigación sería como la segunda parte no solamente del proceso de habilidades sino en el marco de la ruta de la educación que establece el Ministerio de Educación Pública actualmente hacer un ajuste hacia la parte de necesidades de formación permanente ya no solamente habilidades sino de competencias en el nuevo marco teórico y conceptual que nos respalda de acuerdo a las nuevas directrices del Ministerio de Educación Pública de esta manera entonces le doy la palabra a doña Alicia para efecto de las conclusiones de la red muchas gracias muchísimas gracias don Maynor esta ha sido la presentación de un pequeño resumen les recuerdo hay 27 informes uno por dirección regional detalladamente los resultados de los cuatro objetivos analizados en la investigación esta presentación se mantendrá en el Facebook de Colipro y pronto la vamos también a agregar al Facebook de el IDP si alguna persona está interesada puede solicitarnos el enlace por medio de esos correos que están acá y con mucho gusto les enviaremos el enlace también les recordamos los 27 documentos están en la biblioteca digital del Ministerio de Educación Pública y bueno como propósito de la RIAGDO es articular el trabajo interinstitucional para el desarrollo de la investigación y la divulgación del conocimiento académico les recordamos que la próxima actividad de la red será el 26 de junio a las 2 de la tarde esta estará a cargo del Departamento de Investigación de la Dirección de Planificación Institucional y con el tema la desigualdad educativa el caso de los colegios rurales muchas gracias por su atención buenos días a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde